Fernando del revés el dólar sube uno compra menos no compra más Fernando yo estoy viendo qué serie votar esa siempre es grave es como ¿y si mejora? claro si esto es una apuesta futuro no ¿y si baja el dólar? ¿y si baja el dólar? no bueno esa no mira te lo pongo así no apuestas a ese caballo no apuestas a la baja el dólar así como están las cosas en el mundial dólar a la lucas dólar a la lucas no 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 ¿a cuánto tiene el dólar Chazam? tiene que tenerlo a más de 1200 yo creo no está como a 1400 ya perfecto yo siempre me acuerdo me acuerdo que esa era como era la forma de paridad fácil que él tenía en aquellos años mozos en que el dólar valía como 700 600 pesos entonces él sacaba la cuenta entre los envíos los costos la ganancia de él dólar a la lucas y me acuerdo cuando empezó a subir el dólar que pasó la barra a los 700 que Daniel tuvo que subir la paridad a 1100 y durante un tiempo decía aún mantengo el dólar a la lucas la hora no es imposible imposible o sea a mí mi tarjeta internacional me pone el dólar en este momento a 9.60 a 9.60 todo este fin de semana estar a 9.60 uso match y no es que tú puedes depositar y tú lo gusten ya está 9.60 en el match o sea está a 40 pesos de la lucas yo antes no usaba match ustedes ustedes usaron de estas tarjetas virtuales porque me hacen el descargo de dinero al tiro entonces más que prefiero pagar el fee extra de la paridad que estar a la espera de que se sube mucho como el banco el banco siempre te recarga el dólar más caro que una casa cambio entonces a veces claro en un mes sube demasiado cuando te llega la tarjeta cuando te llega el cobre de tarjeta después y te lo recargan yo rara vez pago pago en dólares sino que me lo traspasan a peso entonces una compra la estoy pagando dos meses después ¿estás? y eso significa que me estoy mamando el aumento de dos meses cuando pasan estas cosas entonces es demasiado así que todas las cosas ñoñas las dejé como para comprarlas con tarjeta y todo no más bueno yo pagué este sistema lo acabo entre comillas de pagar así ¿por qué? porque estamos usando la membresía de 15 días gratis por eso le hice con mi nombre ¿cachai? para ver si funciona si mejoró porque dejamos de usar los centros porque teníamos problemas entonces si mejoró seguimos si no volvemos a reversar y me como los otros problemas prefiero los problemas real secretos entonces lo tiré y ahí me fijé por eso es que sé que está 960 porque lo redice y es como upa upa 960 ¿cachai? entonces es un buen ¿cómo se llama esto? barómetro después de este preámbulo tecnológico y del dólar saludamos a los amigos hola gente ¿cómo están? estamos hablando de las vicisitudes del mundo actual que de hecho tiene que ver con lo que estamos yo creo que sin broma el tema del dólar al menos en Chile o no yo creo que en toda Latinoamérica para cualquier comiquero es tema es tema porque creo que en Latinoamérica salvo los argentinos todos compramos importados y los argentinos nos compran poco entonces o sea no es que compren poco tienen poco también producido allá mismo entonces y los mexicanos entonces el tema del dólar es tema para todos los latinoamericanos estamos hola en el futuro muy futuro si tú nos estás escuchando 10 años en el futuro esperemos que todavía estemos todos vivos te cuento que venimos en la época post pandemia y el dólar está disparado así estamos todos preocupados por eso así que nada haga algo señor presidente señor presidente anterior señor presidente futuro siendo condescendiente el dólar no tiene nada que con el presidente que esté salvo que esté haciendo políticas que hagan que el dólar suba que no es el caso el dólar está así porque estamos en guerra post pandemia reactivación no activación recesión hay tanta cosa dando vueltas que hay muchos conceptos pero bueno aquí estamos hola este es su podcast de Orlando Comics no es un podcast de política internacional aunque podría no es broma algún día Dios dios mediante en su podcast de cómics chileno para el mundo en nos aquí está nuestro querido cristian ¿cómo estás cristian? hola a todos ¿está por supuesto? ¿está por supuesto? ¿está una buena semana? está por supuesto nuestro querido Fernando calladito ¿qué tal? se ve y se escucha silent fernando sí háblale más cerquita al micrófono fernando o súbele un poquito de volumen por favor ¿qué tal? ahí sí estamos bien y mi nombre es Rodrigo y este es su podcast de Orlando Comics como ya dijimos y en el capítulo de hoy como siempre vamos al que estamos leyendo de julio 2022 un nuevo mes un nuevo que estamos leyendo y como estamos dejamos un saludo a otro hermano que no encontró ningún cómic de Joe Saco para leer porque está muy caro aumentó el dólar entonces está muy caro para comprar cosas nuevas y se niega a leer cosas de superhéroes así que por eso no vino hoy día no quiere dejar el estándar entonces por eso no está con eso así que eso saludos hermano y nada estábamos conversando antes de empezar de que esta semana no hay noticias o al menos no hay ningún interesante lo único que podríamos comentar es ¿vieron The Boys? si ¿les gustó el capítulo? a mí me gustó mucho el capítulo o sea un cambio de un cambio de velocidad bastante notorio no 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 fuerte 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 y nos siguen aumentando el lore de los personajes que está súper interesante también el lore de todos los personajes esa dualidad que hay entre Butcher y Homelander que te cuentan una cosa de uno y te cuentan una cosa de la otra me encanta esa cuestión súper bueno terminé de ver yo en lo personal terminé de ver Umbrella Academy me gustó y no me gustó el final porque creo que queda demasiado abierto anda viene la cuarta pero así ravi la historia me gustó esta historia como de multiverso que nos está contando Umbrella Academy yo no lo había visto lo vi recién terminé de verlo ahora creo que Fernando lo había visto no sé si tú lo viste Cristian vino o sea no la tercera temporada sí la tercera temporada no estoy loco esto es como para diciembre más o menos ya ok está lista me dice un té creo llevo la mitad de esa temporada pero quise dedicarme a seguir Miss Marvel y también terminar la de Superman y Lois ya yo también lo subí yo subí vi el final de Superman y Lois tengo ciertas dualidades creo que el final no estuvo muy bien desarrollado ya no tengo ningún problema con lo que la gente se está quejando de que hayan desconectado la serie abiertamente del Arrowverso es que me parece bien yo pienso que ni siquiera la van a vender junto con el Channel Warner de Superman y Lois tengo la tinga tengo la tinga que se queda en HBO no va a pasar no va a pasar para la compra sería raro o eventualmente se cumplirían ciertos compromisos que el canal tiene amarrado claro pero obligado claro pero no no sería bien raro sería bien raro que pasara o lo otro que estaría que claro que es la reserva para que se quede con su propio streaming pero eso eso va a haber que verlo va a haber que pasar porque también claro la política de venta de CW estaba antes de la compra de Discovery claro Discovery ha mantenido la política de venta hay que deshacerse de ese canal porque es un es un cacho y más encima porque no es un producto que mantengan ellos solos porque entiendo que es una es una dualidad de dos compañías es que finalmente CW es un canal de cable y no lo que están apuntando ni Discovery ni HBO hace rato que no están apuntando para allá entonces es un cacho para lo que ellos mismos se han propuesto hacer y ellos ya tienen que crear el de cable es el tema existen HBO existen Cinemax TNT y una pila de cuestiones más pero mantener y un canal que reparten ganancias entonces no como que es súper complicado como estructura de negocio para ellos entonces la verdad y tú crees que la idea la de original cuando el canal Warner se cambió a DCW era evitarse los problemas que mantuvieron con el canal de DCW ¿para qué? mejor lo hubieran vendido al tiro es que de repente son bueno por algo se terminó funcionando HBO con Discovery porque hay políticas que no funcionan ahora en todo caso en algún minuto el canal de DCW la llevaba con la serie yo te diría segunda temporada de Flash segunda temporada de Flash más o menos Darcio no otra pila de programas que tenían fuera de los superhéroes yo por ejemplo yo no soy el público objetivo de ninguna cuestión que den en el siglo nada además que bueno fuera que está bien alejado se están tirando al anime y eso aleja mucha gente y el problema es que se están tirando al anime viejo o sea son animes de hace 10 años en todo caso Dragon Ball siempre te vende no si pero es que sabes cuál es el problema que tiene Dragon Ball Dragon Ball siempre te vende pero siempre te vende a los mismos no es público no bueno mira mientras marca un rating siempre es lo mismo si me acuerdo Iván Valenzuela cuando era era parte de la dirección del canal de la Rock and Pop antiguo claro cuando les ofrecieron Dragon Ball del paquete tuvieron la opción de comprar Dragon Ball y no no pasemos de esto esto no es parte de lo nuestro somos revolucionarios vamos por otro lado somos super y cuando el canal se cierra de un día para otro yo siempre me acuerdo de una entrevista que le hicieron a varios en no sé si fue en el triciclo o en el programa que tenía Raúl el Caño los días sábados un programa de Canal 13 para la gente que no es de Chile y en otro programa invitaron a toda a toda la gente que trabajaba en un canal que se cerró y siempre me acuerdo de Valenzuela diciendo esto si nosotros hubiéramos comprado Dragon Ball la historia hubiera sido distinta no, si hubieran comprado Dragon Ball ese canal hubieran sido el canal 9 porque el canal 9 compró Dragon Ball en Chile el tipo de último decía Dragon Ball marcaba hace como 9 puntos y ellos solo les pedían 9 puntos no les pedían nada más que eso y con eso bastaba y sobraba para haber tenido la publicidad que ellos requerían para poder mantener el costo del canal en malas decisiones o sea es que lo que pasa es que no sé si es un problema Canal Rock and Pop tenía una política y dijeron aferrarse a esa política vamos a hacer programas de este tipo si están bien locos pero da maldita sea sí pero es que también está dentro de la línea editorial que ellos se habían planteado el problema es yo te aseguro que ese mismo público iba a haber Dragon Ball Z es que muy probablemente pues si hablaban de anime se hablaban de anime ellos el problema el problema el problema es que yo creo que es la falta de visión de las tendencias nuevas es como de repente hay gente que no ve lo que está pasando con con estos nuevos grupos esto mismo que estamos hablando Canal Warner está poniendo anime ¿por qué? porque se dio cuenta que hay espacio para eso ¿existe el espacio para eso? hace rato ¿le va a ir bien a Canal Warner? no lo sé ¿por qué? porque están poniendo puros anime viejunos 10 años tienen algunos 20 tiene que haber un canal yo voy a poner un canal de televisión donde solo den Dragon Ball y ve tirafea la rellento bueno yo no sé si ustedes saben pero en Japón hace un tiempo se hizo un canal de streaming creo que tenía solamente las películas Ghibli solo las películas Ghibli que le fue mal porque tenía solamente las películas Ghibli y era como ok después que las ves todas ¿qué más ves? nada obviamente el canal le fue muy bien pero fue una estrategia no me acuerdo de qué gran compañía después se descubrió que fue una estrategia de una gran compañía para hacer eso y poder instalar los sistemas de distribución en Japón y después de eso vendió la estructura y con esa estructura se armó otro canal nada que ver y que se puso streaming como correspondía ¿ya? ¿ahí? sí fue una estrategia una estrategia económica política muy interesante muy despiadada también porque había gente que contrataba y todo el tema y les pierden a todos pero tenían la estructura física que era lo que necesitaban y con eso se formaron otro canal de stream a mí me pareció ese desestrés que uno tiene que leer ahí para estudiar cómo hacer maquiavélico pues está bueno y eso ya bueno no sé ¿hay algo más? ¿alguien se le ocurre con un tema extra? antes de que empecemos bueno salió la imagen que no sé si oficial o no esta imagen de de Namor que los compran hace un rato es oficial porque salió una nueva con el con el traje ya maya pero es un pero es un dibujo ¿cierto? no es un es un dibujo es un dibujo promocional perfecto bueno hay un tema con eso hay un tema que 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 yo he leído ay mira que buena si es que yo compro compro Atlantia Maya me gusta me gusta el concepto me gusta la idea todo pero ¿ustedes qué opinan de eso? escríbalo debajo de este video no se les olvide personalmente Namor es un a ver Namor es un personaje súper complicado todos los que hemos leído cómics sabemos que es un personaje re difícil de enfrentar porque es un personaje que no ha sido o sea no es que no haya sido con el tiempo se han extremado sus definiciones y es un pesado es un es un tipo arrogante es un tipo que no engancha bien con el resto por algo lo ocupan tan re poco lo ocupan muy poco y muy mal y no sé a ver si hacen algo como lo que pasó con Iron Man me refiero a que Robert W. Jr. es mil veces más simpático que Tony Stark en los cómics podría funcionar ¿por qué te lo digo? porque identificarlo con cualquier cultura a mí me parece bien porque oficialmente Namor es de otra especie incluso tiene orejitas punteagos tipo Spock entonces nadie te podría venir a decir oye es que no es como el original no bueno pero ya pero si es que te paro el tiro eso no va a pasar la imagen se supone que es porque va a salir en Black Panther 2 hay un hay un un abismo de diferencia porque en tu paralelo con Iron Man es una película donde Robert Downey Jr. era el protagonista bacán había mucho más tiempo va a ser como como la salsa del acompañamiento sí es que es el problema ahí es donde yo sí veo un problema ¿por qué? porque si se parece a la personalidad del Namor de los cómics cualquiera que sea la cultura que vaya a ser representada se van a ofender y con razón porque un pesado desgraciado ególatra etcétera es que en realidad pensemos qué significa que el Namor esté en el universo Marvel de cine primero que nada tenés que tener un enemigo de peso para que la historia siga porque pensando que que Chagui Boseman ya no está sí ¿quién será el nuevo Pantera Negra? ¿quién será Churi? ¿su hermana? ¿quién? alguien alguien tiene que seguir la tradición del protector y líder de Wakanda y la Wakanda unificada porque acuérdate que eso fue finalmente lo que hizo T'Challa unificó a sus pueblos a todos los pueblos de Wakanda porque en el universo de los comics el primer mutante es Namor claro eso da pie eso da pie a que pueda darse más cancha a ver a los mutantes o porque también se pensó como enemigo en esta segunda película el Doctor Doom con eso abrías pie también para integrar los cuatro fantásticos de nuevo pero pero Namor en esta versión más mitológica más involucrada a los mayas yo creo que le abre una puerta a que a un mundo que no no conoce a los gringos primero que nada pensando al público que esté enfocado y un otro tiene un mexicano real mexican Tenoch Huerta no es no es un aparecido un compadre que que viene ya con el nombre Tenoch ya ya perdón acá tenemos un compadre de real de real entonces para él es casi un deber ponerse la camiseta de representar a su tierra a su cultura en todo un cuento es como la la niña que protagoniza Miss Marvel yo encontró tan bien integrado todo el tema de su pueblo de su origen de las tradiciones lo encontró tan bien en el cómic eso es así si pero está tan bien integrado que es perfecto pero pero ahí está está bien hecho porque el cómic es así si en cambio te presenta que la Atlantia es parte de la mitología griega si pero acá van a mezclarla con con los mayas porque hay dioses mayas que algo tiene que ver con el océano alguna hueá tiene que ver con el océano si por algo le van a invadir su o sea pete que si no tiene nada que ver con el océano no sé de qué estamos hablando tiene que ser enamor enamor sí pero me refiero a la raíz maya con la que están involucrando y presentando eso tiene una explicación que es mucho más fácil hace un tiempo atrás de esta pseudo estudio científico hablaba de que si hubiera existido la Atlántida la Atlántida tendría que haber existido frente a las costas de México porque se supone que ahí cayó el cometa va por ahí la cosa entonces yo creo que se agarraron de eso para situarlo ahí porque se supone que bajo el pretexto la Atlántida estaba fuera del Mediterráneo dentro del Mediterráneo bueno no tiene mucho siero científico ahí tenemos que entrar en la ¿cómo le dicen a este tipo de mitos? no me acuerdo pero a esta historia no sé pero véanlo en el History Channel el actual History Channel yo estaba viendo unos documentales antiguos de History Channel qué buen canal era antiguamente cuando realmente contaba historia yo no sé en qué minuto en qué minuto o sea que cuando era una hora de alienígenas ancestrales y lo dieron así como el fin de semana de pero aquí pasó lo mismo que hablábamos al principio como la la porquería de programa tuvo éxito tuvo éxito se terminó comiendo el canal todo ese tipo de programas de pseudociencia sí lo más lo más agradecido es que contradicen todo lo que informaban antiguamente porque ahora ahora que es lo que te dicen que el ser humano no ha hecho nada todos son los aliens el ser humano no es minuto ni no cuestión ya qué habríamos hecho sin los aliens si no hubiéramos no hubiéramos salido de los no hubiéramos bajado los árboles sin los aliens y no significa a mí me encanta sus programas los disfruto pero compadre si a última hora pónganlo en otro canal o manténganlo en un segmento de una, dos, tres horas a la semana y eso sería pero no todo pero pero es que vamos que vamos a la raíz simple es History Channel cuántos programas reales de historia tienen actualmente muchos cuántos programas reales de historia de repente te sale no sé para el 11S gringo te hacen 11 de septiembre norteamericano ok hay un par de cosas hay un par de cosas hay un par de cosas hay un par de día de que sacan un especial normalmente cuando se marca normal día te sacan algunos capítulos de la independencia de los Estados Unidos de vez en cuando alguna cosa de historia de México que hicieron un ciclo de historia de México bien interesante con un historiador que te contó la época de la revolución mexicana que o sea los mexicanos son intensos en 11 años 11 años creo o 16 una cosa así pasaron una monarquía del emperador este que tuvieron el francés marquines marquines historiarios los mexicanos son intensos y pasaron de una monarquía a una pseudo a una república pseudo socialista que fue la primera república que tuvo México pero eso y eso son en esos momentos para la independencia de México en Estados Unidos no es todo el tiempo o sea a mí por ejemplo me encanta desafío sobre el fuego esa cuestión de la forja pero eso no es historia no es historia a mí también me gusta pero no es historia está divertido está divertido está entretenido por todos lados pero historia no es uno podría el precio de la historia como que lo enfoquen a contarte algo de historia de los productos que venden y bla 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 pero también está bien en límite es que además ¿por qué no te cuentan nomás esa historia? ya no esto es la guerra de sesión entonces es un problema la guerra de sesión porque no me estoy mostrando una pistola que le están vendiendo en la que se empeña ahora el otro tema es si van a usar Anamor como enemigo en Black Panther porque en Black Panther la Atlántida es una nación contraria a la nación de Pantera Negra ¿cómo se llama la nación? Wakanda Wakanda Forever no tan forever que me olvidé claro que son enemigos entonces no me calienta nada yo creo que la premisa va para el siguiente lado esto es lo típico de un crossover de superhéroes en el sentido de que ambos son reyes ambos son tan prepotentes en particular en Amor que se van a pelear en los dos tercios de la película y en el último tercio se van a abuenar o se van a soportar en pro del de una amenaza mayor que lo está afectando a los dos y ese puede ser Doctor Doom uy está irán este voy a hacer algo vos estáis vos estáis para ese tipo de páginas web así como que está todo confirmado Mephisto la silla la silla es de ese color Mephisto ahí está Mephisto era Mephisto era Mephisto era Mephisto no viste la sombra era Mephisto te pasaste esa voz al fondo el que pasó al fondo claro no sé Sparky en cuanto a visión Sparky era Mephisto bueno eso era Vecna en Stranger Things bueno ¿qué más tenemos? ¿alguna otra noticia? ¿eso es todo? no puedo creer que no hay nada más no tenemos nada más así es la vida lo vas a ir sábado sin pocas noticias oye Fernando explícame una cosa ¿qué he hecho esta semana? ¿he trabajado? ¿cómo se te ocurre trabajar? no tenemos para que trabajes Fernando no tenemos para que trabajes tenemos para que leas páginas de noticias comiqueras ¿cómo se te ocurre trabajar? soy súper desubicado Fernando nada no tenemos nada de nada y más encima cada uno viene con un solo cómic la vamos a hacer corta bueno hay capítulos cortos este va a hacer un capítulo corto cada uno tiene un solo cómic ya dejen sus comentarios abajito de este video hagamos la corta porque no le damos más vuelta como pueden ver lo hemos intentado ya nos podemos estirar más como dice Shakira te felicito ¿ya? intentamos estirar hablemos de Shakira hablemos de Shakira su separación no hemos hablado política hablamos de Shakira y Piqué por Dios claro oye notar cómics ¿ah? Shakira cómics Shakira cómics ya, a ver vamos a empezar capítulo de hoy ¿qué estamos leyendo? ¿quién quiere empezar? Guadilla ya, listo ya, partimos de esta semana yo creo que partimos Hace un par de meses atrás Creo En esta misma instancia Yo conté que había leído El Logan King Con Sandman Universe El número cero Y no le encontré Mucho sentido porque el número cero Era una repetición Del número uno de Sandman Y el especial Abre la luna Vengo a morderme la lengua Ahora encaja todo Ahora encaja todo ¿Qué leí esta semana? El que estuve leyendo esta semana No mucho por temas de trabajo Así que Encontré que tenía esto pendiente para leer Logan King Sandman Número uno y número dos Comic editado De forma paralela El número uno fue editado por IDW El número dos fue editado por DC Comics En un ejercicio que hace tiempo No veíamos de estos crossover Intercompañías Intercompañías Yo tengo recuerdos de Yo sé que el último Si no me equivoco Era un Creo que era un La Liga de la Justicia Con Black Hammer Liga de la Justicia Black Hammer Yo creo que ha sido el último Hay otro con los Power Rangers Hay uno de los titanes Me atrevería a decir Que el de Power Rangers Antes que Hay otro Hay otro de los titanes Con No sé si los titanes Young Justice O La Liga Con los Lumberjanes Que era súper raro La Unión Sí No hizo como 12 números Eso es muy raro Y Los Batman Con las Tortugas Ninja Que fueron como Dos o tres Y una película Esos fueron exitosos Y creo que eso sería Así como que Deteniendo en la mente Con Marvel En los navios Que era como Lo que a uno más le gustaba Ver los de Marvel Quise esperar lo mismo De estos Como dice Fernando Dos tercios Que se agarraban a combo Y un tercio Que se solucionaban El problema De otro villano Era Era Lumberjanes Gotan Academy No es con Gotan Academy Perfecto Y Gotan Academy Está perfecto Para Lumberjanes Perfecto Perfecto Ya Listo Eso era entonces Y esa ¿Cachai? Y como que no tengo Más recuerdos de eso Y Gotan Academy No se estaba editando La serie No En ese minuto Cuando salió Por lo tanto Por eso tampoco Lo tenía en la mente Y yo diría que salió No salió por DC Esa Pero bueno Es del 2017 Y salió editado Por No lo tengo acá Ahí te lo borro Es del 2017 Es harto tiempo Como que Son súper pocos Los ítems Que tenemos en la memoria Y estamos hablando Hace cinco años atrás Es harto Sí Bueno Logan Key Ya hablamos un poco De esto De que se anunciaba Bueno Lamentablemente Es para leer este cómic No es Absolutamente Necesario Pero sí Es prudente Haber leído Otro cómic De Logan Key Y ese cómic Era Debe ser altero Que no lo tengo abierto En algún lado El Pale Battalion Go Que es un especial Que salió por IDW Del 1 al 3 Eh Eh Pale Battalion O sea Las batallas del pálido Eh Las No sé No sé Qué traducción le dieron Pero Se llama Pale Battalion Go Sí Van las batallas del paleo Ahí vamos a ver En su momento Bueno Eh Las historias de Logan Key Eh Las historias que nosotros Conocemos Eh Nos las cuentan En un presente Y Sabemos Y nos van contando Con distintos Flashbacks En la historia Original Eh Para explicarnos un poco El tema de las llaves Eh De De dónde viene la casa Cómo se hicieron las llaves Pero también existe Lo que se llama Lo que Actualmente denominan Como el Golden Age De Logan Key Y en este Centran todas las historias Especiales Y una de ellas Era este El Pale Battalion Go Y en este te cuentan La historia De El Hijo Eh Menor De Chamberlain Locke Que es el tipo Que crea las llaves Ya Chamberlain Locke Tenía un hijo mayor Que fue el que murió Y fue el que vimos En el especial De Abre la luna Que es el que lleva Al A la luna Cuando muere Eh Y tenemos la historia De En el Pale Battalion Go Eh Tenía otros hijos Que eran unos gemelos Y uno de estos hijos Eh Pretende ir a la guerra A solucionar la guerra Y Eh Para hacerlo súper corto Evidentemente Eso no funciona bien Y termina trayendo A un alemán A la casa Y Durante Esta miniserie Se cuenta esta historia Eh Bueno Este Siguiendo esta premisa Eh En esta historia Chamberlain Ya es mayor Y él Llama al espíritu De Jack Que es el hijo Que muere Y Jack se le aparece Y le dice que O sea Jack Le dice que vive En el infierno Eh Y Y Y Y Y Y además Está sufriendo Y está todo quemado Y que su vida Es replicar Batallas Eh Eh Intentar Ganar una batalla Que él nunca va a ganar En la guerra Eh Su hermana Ve esta situación Y Decide tomar cartas En el asunto Eh Y Eh Decide Eh Y ahí es cuando Eh Cuando Cuando nos conecta Rápidamente Con Con el universo De Sandman Decide ir A ver A A este tipo De apellido Burgess Eh Que fue el que Nombramos el otro día También Eh Para acordarme El nombre exacto Para no Para no cagar Eh Decide ir a ver A este tipo De apellido Burgess Que es el que Tiene atrapado A Morfeo Eh Ah El Ah ¿Cómo se llama? Si lo teníamos aquí Era como Sí De hecho Lo nombramos Eh Bueno Era el inglés Que atrapó a Morfeo En el En la cúpula De De cristal Entre comillas Sí Ahora Eh Esta chica toca la puerta De la casa Y le aparece Eh El hijo De Burgess Con la máscara De Sandman Que él usaba Para tener sueños Eh Vívidos Claro Porque es literal Para eso Claro Eh Bueno La cosa es que Ella le pide Hacen un intercambio Ella le entrega Una llave Y Le entrega La llave del fuego Eh Por Una Cita Con Este ser Eterno Que hasta ese minuto No sabían Quién era ¿Por qué? Porque ella Tenía la creencia De que este ser Podía llevarla Al infierno O darle acceso Al infierno Eh La cosa es que La cita Aparentemente Sale mal Eh Burgess Solo se compromete Con ella A darle la cita A no darle Una solución Eh Pero justo En el minuto Que van saliendo Se da cuenta Que Morfeo Si le da una Si le da Una 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 respuesta Eh No de forma verbal Pero si le da Una respuesta Donde pudiera Encontrar la solución Y la solución Está En el casco Eh Ella Vuelve a encontrarse Con el niño Y hacer un intercambio Eh Donde ella se queda Con el casco Y ella le entrega Al niño Eh Una llave Para que Él pueda viajar Te cuentan en la historia El porqué Él quiere viajar Es un tema de la historia Eh Y esto abre Que ella pueda entrar Al mundo de los sueños Y en el mundo de los sueños Eh Se encuentra Con personajes Que son Eh Que son del universo De Sandman Se encuentra Con Caín y Abel Se encuentra Con el Corintio Eh Eh Se encuentra Con Con el Bibliotecario ¿Cómo se llamaba? Con el bibliotecario Eh El Ayuán Ante de De Sandman De Sandman El Eh Ah ¿Cómo se llama? Bueno Sí estamos Vamos a tener que repasar Sandman Porque estamos medio O sea viejo Yo acabo de leer la historia Estaban los nombres Yo estoy peor Bueno La cosa es que se encuentra Con el Con el Con estos personajes Eh Y Se da cuenta que Eh En algún minuto Eh Su mamá Tuvo acceso A los sueños Ya Eh ¿Por qué? Porque uno de los personajes Tiene una bufanda Que fue tejida Por su mamá Es súper fácil Porque tiene las letras Tiene el símbolo De la De la casa De la casa De la casa Claro La casa loca Claro Entonces Eh Eh Y le entregan Le entregan Le entregan Le entregan un libro Donde cuentan las formas De acceder al infierno Y en ese libro Aparece la llave del infierno Entonces Ella misma dice Bueno ¿Quiénes somos nosotros Si no para replicar las llaves? Y por lo tanto Ella replica la llave del infierno De las puertas del infierno Y al entrar Claro Y al entrar al infierno Eh El primer personaje Con que ella se encuentra Es con The Demon The Demon Del universo DC Claro Que en todo caso Tiene alguna Tiene alguna pequeña aparición En Sandman Eh Porque en ese minuto Eran Era Hablamos de esto también antes Que Sandman había sido Originalmente planteado En el universo DC Sí Y después fue que se incindió O sea Era el éxito Integrado realmente Completamente Dentro del universo DC No No era una cosa extra O fuera Y Y aquí viene entonces Una Una Lucha Contra Lucifer Y los otros demonios Eh Donde su único aliado Resulta ser Un sueño Que la acompañó Eh Uno de los sueños Que acompaña A este personaje Eh Y Eh Y el de Limón Ella encuentra a su hermano Y Eh Logra engañar A Logra engañar A Lucifer En algún minuto Eh Y Y Y después Bueno En el final De la historia No quiero contar un spoiler Pero al final de la historia Te hacen un retcon En que Las llaves del infierno Eh Tienen una explicación Pues en un minuto Hay dos llaves del infierno La que mantiene Lucifer Y la que mantiene ella Porque quien tenga Las llaves del infierno Es quien tiene El dominio sobre el infierno Quien haya leído Sandman Sabe de esto Porque O sea Eso te iba a decir Que el tema de las llaves Eh Si coincide No es un invento Para lo canqui No Las llaves Estaban En el lore De Sandman Claro Eh 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 Y Te daré una explicación De la existencia De la llave Porque Que el cómic Está escrito De tal manera Que calza Perfecto Con la historia De Sandman O sea Calza tan perfecto Que En especial En la parte Del corintio Eh Nunca te explican O sea La explicación Del corintio Porque el corintio Llega A Menecia Porque va a Europa Porque se sale Es porque Porque el sueño No está Y los sueños Se pueden escapar Porque Morfeo No está Y los sueños Se pueden escapar Aquí te cuentan Cómo pasó Sí porque En Sandman Nunca lo explican O sea Dicen Como no estaba el rey Se empezaron a ir Pero no te escriben Cómo salieron Aquí te cuentan Cómo el corintio O sea Qué pasó Para que el corintio Saliera Te cuentan El tema De las llaves Del infierno Eh Y Y Y te cuentan Un poco La decadencia Que termina Llevando A que Morfeo Salga de esta prisión De lo De la familia Burgues Entonces Por eso digo Escalza Perfecto Y la historia Es una historia De Tratar De De una hermana Ah bueno Chamberlain Locke Estaba muriendo De cáncer Y el espíritu Que él llama Para ver a su hijo Eh Y para tratar De 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 tener la certeza De que su hijo Estaba bien Y no tenerla Es porque Chamberlain Locke Tiene cáncer Y se está muriendo Y su hijo Se lo reprocha Le dice Si yo me estoy pudiendo Y tú te estás pudiendo Por eso te vas bien Que es Esto pasa En las primeras Páginas Del cómic Que De verdad Es una imagen De terror Ya Está Es una imagen De terror No oscura Hecha con Mucha luz Es como Es como El mitzoma Está súper bien Hecha Y te da Esa sensación De que esto es terror Porque no está En lo que estáis viendo Que es un cuerpo Pudriéndose Por gases tóxicos Sino que es un tipo Que le está Viciando Es un tipo Que está Con las penas Del infierno Que toma la decisión De decirle Al tipo A su padre Que lo convoca Tú estás peor que yo Y te va a pasar lo mismo Y es darle terror A ese personaje Y que es lo que motiva Porque la hermana Decide Decide moverse Para intentar Darle tranquilidad A su padre Ese es el motivo De la historia Darle tranquilidad A su padre La historia Está súper bien Está súper bien Cerrada Está súper bien Contada Claro Haciendo un poco de investigación La historia Es de Es de Joe Hill Pero está Supervisada Por Neil Gaiman Sí porque Gaiman No suelta Al universo Gaiman Gaiman tiene Esa reserva Con sus personajes Que él tiene que Dar aprobación Y supervigilar Lo que se está haciendo Y por lo tanto Rara vez Aprueba Que se usen Sus personajes Para otras cosas Lo aprobó Para el Action Comics Cuando La muerte Va a visitar Alex Luthor Y hay algunas Otras referencias Que son especialmente No en imaginería Sino que son Referencias Cuando hay texto Cuando aparece Daniel En la Liga de la Justicia Cuando aparece Daniel También En 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 Metal En la primera Oye Vamos a terminar Haciendo una especie De metal Porque lo hemos mencionado Si tú lo quieres Paga una membresía De verdad Esto está súper bien hecho Súper bien hecho Oye Una cosa A mí Hay A ver Las historias como Sandman Y otro tipo de historias Por ejemplo Juego de Tronos Hay una cosa Que me cansa Es que siempre Como que Vienen de una época Mejor que es cuando Se construye todo ¿Ya? Pasaba en Sandman Pasaba en Juego de Tronos Como les digo Que como que siempre Hacen referencias No es que antes No sé En Juego de Tronos Se construyó el muro Que dividía El mundo congelado El país congelado Con el reino De Juego de Tronos Con tal brand En tal siglo Y es como Ya y por qué Nunca te cuentan La historia de ese siglo O el Señor del Anillo Nunca te cuentan Esa historia Aquí tú me estás contando De que de cierta forma Agarran el lore que está Y te lo están ampliando Contándote Parte de esa historia Antigua de la casa Fíjate que O sea Mira Es parte Es parte En esta historia Yo no voy a decir Que te cuentan eso Porque estaría mintiendo Sino que Logran construir Una historia Logran construir Una historia que está Que debería estar Mucho más amarrada A ambos cómics Y no lo está Por eso yo Yo que no leí El Pale Battle of the Go Y que reconozco Que en Sandman No es un tema Que me manejo mucho Porque lo leí Muy chico Ah ¿Tú no has participado En ningún especial Sandman con nosotros? No No, no Hay un especial Que Durante cómics Yo lo he visto Es sur Bueno Del Preludio de Nocturno Ustedes hicieron Un especial Hicimos Preludio de Nocturno Y hicimos el de El Juego a Juego a ser tú Que lo hicimos con el Game of You Perfecto Que fue pagado Que fue pagado por un auditor ¿Ya? Y lo hicimos con un psiquiatra Y un psicólogo Perfecto Y ese capítulo También De uno Me tiene más orgulloso En la vida En serio Mira Ese capítulo está muy bueno Entonces Me pasa que Sandman Es una obra Que tú puedes revisitar Porque tiene Se amarra O sea No No quiero usar la palabra Amarrar Quiero usar la palabra Que se nutre De muchos conceptos Que no son Creación de Game of You Game of You Es un tipo Que aun cuando Es un súper buen creador Game of You También es un tipo Que usa muchos conceptos De la mitología Nórdica La mitología Británica La mitología Europea E incluso La americana En sus obras Y por lo tanto A veces Cuando uno va Adquiriendo nueva información Vas analizando Sus historias Y les vas dando Otro cariz Puede ser que yo Sea como medio Grupy de Nick Gamer Por algunas cosas Pero 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 por eso Merece leerlo o no Y reconozco que con Sandman No lo he hecho todavía De hacer la relectura Mira Te la consejo Obertura Obertura nunca la he leído Por ejemplo Yo tampoco De hecho Tengo una discusión No, no una discusión He tenido compresión Sobre una de Qué tan necesario Obertura A mí De hecho Hay libreros Que lamentablemente Y lo digo En esos términos Tienden a Aconsejar a la gente Que lea Obertura Antes de leer Sandman La tirada original Y yo les digo No, olvídalo Obertura No es necesario Para entender Sandman Para nada Porque te construyen Porque te construyen El mundo De otra forma Esos 75 números Tienen una narrativa Además Y Sandman Y Sandman Es una historia Que vale mucho La pena Por lo mismo Por eso te digo No quiero No quiero No quiero decir Que amplían Sino que establece Su propia historia Dentro de este universo Y yo creo que más Le aporta Lo que le aporta A Sandman Salvo por la creación De la llave Por la historia De la llave Del infierno Que es claro Es evidente Que tenés que entregarle Esa papa A Logan Key Porque es la historia De las llaves O sea Además coincide Es como No necesitas Gastarte en esa idea En ese punto Pero Y bueno La historia Fíjate que Como está editada En dos números Y dos números De editoriales distintas El primer número Es más corto Que el segundo Ya Y es muy notorio Que el segundo Logra El primer número Son 32 páginas El segundo número Son 40 y algo Y en el Es notorio Que en el número Que en el segundo número La historia Está mejor contada Ya Está Está mucho mejor Siendo una misma historia Continuada Pero tú te das cuenta Que en el segundo número Ok Se desaceleró un poquito Para poder rellenar En estas páginas extra Contarte bien la historia Y cerrarla súper bien Porque cierra muy bien Esta historia No tiene continuación Salve lo que sucede Con los herederos De la familia Locke Que es otra historia Ya El arte de Gabriel Rodríguez Yo creo que es Lo mejor que le he visto Nunca, jamás Los dos están dibujados Por Gabriel Rodríguez O solamente Esta historia Es Por eso digo Que esta historia Es una historia De Locke and Key Porque es escrita Por Joe Hill Y dibujada por Gabriel Rodríguez Ya Y supervisada Con el visto bueno Solo supervisada Por Neil Gaiman Entonces Por eso Por eso es En realidad La gente de Locke and Key Metiéndose en este mundo De Sandman Pero lo de Gabriel Es que Es irracional El arte de él Es un tipo que Nosotros Aquí hemos hablado Lo bien que dibuja Aquí hemos hablado Cómo puede dibujar Y los detalles De perspectiva Que puede hacer Espero mostrarlo bien Ahí está En la biblioteca De la Casa De los Misterios Hay una pila De diseños Nosotros hemos hablado Porque Gabriel Es arquitecto Y por lo tanto Se le dan muy bien Todos esos detalles Del fondo Las ventanas Los arcos Los ladrillos Ok Tú Yo no puedo decir eso Pero Yo creo que si alguien Podría haber criticado El dibujo de Gabriel De Gabriel En Locke and Key Sus dibujos Son un poquito caricaturizados Sí Los personajes Ya Acá no se nota Acá eso no existe Y si alguien O sea Yo La persona Creo que A mí no me molestaba Para nada Pero si a alguien Le molestó En su minuto No tiene No podéis decir nada De esto Yo creo que De verdad Creo que Es Increíble Mira En este Están reconstruyendo La cara Ya Y tiene un ojo Más adentro Que el otro Porque el Corito Le había metido Los ojos adentro Y Le están reconstruyendo La cara Con el polvo De Morfeo Para reconstruir Y armar los sueños Y logran sacarle El ojo Y se ve súper bien Cómo se hace Está todo bien hecho Y Y por supuesto Gabriel Hace un Evidente Homenaje A la historia Original Donde El demonio No puede El demonio No Si te fijas Así como John Constantine Es la imagen De De Sting Originalmente Lucifer es la imagen De David Bowie Sí Y no Solo lo muestran Una sola vez Lo muestran Más de una vez Y utilizan Dos estilos Distintos De Bowie Bueno Déjame aquí Puedo alcanzar a ver Esta imagen es muy buena Porque es la caída De Lucifer Que te hacen O te muestran Te muestran Una parte De la caída De Lucifer Aquí hay un tema Aquí hay un tema Es así ¿Es necesario Haber leído Sandman y Logan Key? Pues no me entendí Yo creo que es necesario Yo creo que es necesario Saber de Sandman No necesariamente Haberlo leído Para apreciar la historia Ok ¿Por qué? Porque los personajes Tienen un background Que no te lo cuentan De forma muy somera Pero que es lo suficientemente Que es lo suficiente Como para entender Que esta es la historia De la aventura De una hermana Para rescatar El alma de su hermano En el infierno Yo creo que eso Es algo fácil De entender Y por lo tanto Tú no necesitas Tener el background De esa historia ¿Ya? Y por lo tanto Saber ciertos detalles Que podéis buscar En internet De forma súper simple No te van a dar Más allá detalles Y en el segundo número Se encargan de contarte Qué fue lo que pasó Y ahora Si uno podría criticar algo Es que en la reseña Donde te cuentan Esta historia Porque en el número Después te lo cuentan En la reseña Que te hacen Como para centrarte Qué pasó Antes de Que debería ser Mejor explicativo La letra Es para gente Libutiense No se lee nada A mí me costó Leerlo anoche Tuve que leerlo Hoy día de nuevo Pero sí De hecho Llegué a pensar En que me tengo Que comprar una lupa Ok O sea De ese estilo Pero adentro En algún minuto Te cuentan la historia Te cuentan rápidamente Qué pasó Porque se encuentran También con Y salvo un detalle Que te hacen una referencia A este alemán Que está también En el infierno Que salió persiguiendo Al hermano A Jack Chamberlain Que es el que van a rescatar El infierno Salvo un pequeño detalle Que te cuentan De un enfrentamiento previo Que tuvo la heroína Con él Que ese sí sucede En el Pale Battle and Go Aparte de eso El resto se entiende Perfectamente De hecho Esa es la única parte Que yo tuve que buscar A qué se refería Con haberlo tocado Con un lápiz Lo tuve que buscar Porque yo como te digo No lo leí El resto Sí se entiende Por lo menos La historia principal Evidentemente Va a ser mucho mejor Para la gente Que ha leído Todas las historias Si algo que yo puedo criticar Que como esto se editó En dos números distintos Yo en este El que es el de IDW Compré la portada original La portada A Y viene con Una tapa Que es la tapa De los cómics Común y corriente El problema Que la embarré Fue haber comprado En la edición DLC La tapa Una tapa alternativa Esta no es una tapa original ¿Por qué? Porque las tapas Las tapas alternativas En Cosa que yo me enteré Esta semana A todo esto Las tapas alternativas Son de otro material Son de un cartón más grueso Y brillante Ya Por lo tanto Ambas revistas No son iguales No se ven iguales Simplemente No se ven igual Y esto es lo que yo me enteré Esto es lo que yo me enteré Porque viendo en Twitter No sé qué artista Fue que le preguntaron Oye, ¿sabes qué? Me compré tu portada Y me di cuenta Que es distinta Y el tipo le contesta ¿Sabes qué? No tengo idea Pero entiendo que esto es así Y alguien más contesta No, sí Los cómics Que se editan Con portada original Solo son una Una tapa más corriente Y por eso Valen más caros Por las portadas alternativas O sea No valen más caras Por el costo De la portada alternativa Valen más caras Porque es de un material Que vale más caro Aquí lo estuve cagando Aquí lo estuve cagando Por eso Perdonen Perdónenme No sé el detalle De la técnica de papel Aquí Francisco Lo perdimos Lo perdimos Pero bueno Perdimos el momento De que mi hermano brillara Y dijera No, está gustando Es un papel tanto Sale tanto Pero yo sé que los comentarios Van a decir algo Así que Francisco Esta es tu oportunidad Le agarro el gusto A los comentarios A interactuar Mira Tiene su fanaticada Yo parto Partiendo por mí Me encanta cuando hace sus comentarios Especialmente cuando pone así Como que Cuando pone Cuando empezó a hablar del cómic Bueno La pregunta que tú siempre Me voy a saltar a tu pregunta ¿A quién se lo recomiendo? Yo estoy un cómic Que se lo recomiendo Evidentemente A los fanáticos De Logan Key Primero Y luego Los fanáticos de Sandman En menor medida Esto es un cómic Que le aporta Mucho más A la historia De Logan Key Que la historia De Sandman Eso te quiere decir Para el fan de Logan Key De ser muy rico Leer esta cuestión Es como Uy Porque está ahí entrando Una hora magna Del cómic A través de Logan Key Y es como Sí Como digo No toca nada No cambia nada De lo que sucede en Sandman Sino que le da cierto contexto Y cariza Un par de cosas Puntuales de Sandman Y eso sería Por lo tanto Aporta Pero también Como aportan Las historias Del Sandman Universe Las historias Antiguas De The Dreaming O los miles De especiales Que salieron en vértigo Con historias De distintos sueños Ellos más Lo pueden ver Desde ese contexto Pero sí Para el fanático De Logan Key Tienen Esto Está editado Y también Porque ¿Cuál es el motivo Por el cual yo Decidí hablar De este cómic en particular? Porque está editado En español Sí, eso te iba a preguntar Porque tú Tienes la edición En inglés Yo tengo la edición En inglés Pero está editado En español Me acuerdo que Hace un tiempito Atrás Vi que Vi que Daniel La estaba Recomendando Yo no sé Si se ve la pantalla O que hice Un pequeño truquito Ajá, ajá Sí se ve Sí Pero no sé si se ve Al revés No, no, está bien Está todo ok Dale Dale No, dale Está todo ok En Chazam Comics Tiene el Logan Key Ya Y aquí hay un pequeño Una pequeña Cuestión que quiero comentar Esta es la edición Que estaba publicando Que publicó SC Que estaba Publicitando Daniel 20.250 Son dos historias 96 páginas La portada Súper linda La edición está Súper bien hecha De estas ediciones Black Label Que le ponen a todo En SC Pero si yo tengo que Recomendar alguna Es que gasten 10.000 pesos más Y compren esta Que es la de Panini Que es la Logan Key The Golden Age ¿Por qué? Esa es por la licencia Logan Key La otra es la licencia DC Sí, claro Pero esta Contiene Todos los especiales De Logan Key Contiene Small World Open the Moon Face the Music El Tales Battalion Go Y contiene Del 0 al 2 Del The Sandman Universe Logan Key Hell and Gone Entonces Por 10.000 pesos más Está llevando Muchas más historias No hay por dónde Perderse con esto ¿A cuánto lo tienes? ¿A cuánto lo tienen? Daniel la tiene A 33.750 Creo yo que es un Que creo que es Que es un buen precio Tomando en cuenta Que solo El Sandman Universe El Hell and Gone El 1 y 2 Lo tienen 20.000 Entonces aquí Por los 13.000 pesos extra 13.750 Está llevando Un especial Dos especiales Tres especiales Y una miniserie De tres números Sí Y en español Es mucho mejor También está en busca libre Pero está a un precio Mucho más caro A 43.890 Hay otra edición También en busca libre Que no la quería mencionar Pero hay otra edición Más en busca libre Que cuesta 28.730 Esa yo no la vi Vi que estaba La edición en inglés A 37.540 Que también continúa todo Sí También tiene una portada Diferente Muy diferente No sé por qué Ya ¿Cachai? Pero Esa está a 28 Dicen 96 páginas Tapaduras No sé por qué está barata Que andé Vamos a ver Seguimos Vamos a tener que comprarlo Pero bueno Busquen Busquen cuál Cuál es la mejor opción Cuál es la que les conviene Yo sé que para mucha gente Ir a la Chazama Es mucho mejor El sistema busca libre Que te llega a la casa Especialmente cuando hay precios baratos También hay gente que le gusta Ahí bueno ya Es decisión de cada Esa parte es decisión de cada uno También está la gente Que es de provincia Y toda la cuestión Así que Claro Así que ahí veanlo Nosotros cumplimos con O sea Si alguna tienda Quiere comentarse Es que yo la tengo más barato Compáñe Compáñe Dele no Dele no No hay problema Aquí es con la hora Entre todos Además No estamos pisados por nadie Así que Sí, por lo mismo Por lo mismo O sea De hecho Antes teníamos como La traba De no forzar la publicidad Por Vicente Porque Vicente era súper ético Ético con eso ¿Cachai? Así como que Para no Para no incentivar Y que nadie criticara Ahora que Vicente Ya no trabaja con ellos Entonces podemos hablar Más libremente Funciona al revés Podemos hablar Más libremente De De todo De todo Ya que no está Claro Así que Así que eso Yo busqué en otras tiendas Vi que estaba En Taylor Comics También vi que estaba A un precio más barato Que la de Tazam Un par de Dos mil pesos más Tampoco es tanto Pero insisto La mejor opción es La de Panini Yo estoy viendo Y parece que la de Panini Está agotada En Panini Así que En Panini mismo Parece que está agotada Así que tendría que buscarlo En alguna tienda Que todavía tenga stock ¿Ya? Sí Porque lo tiré aquí Lo tiré aquí En Panini.cl Y pues no sale Así que Así que eso En Panini.cl Es medio raro Ese buscador Yo no sé cómo funciona Tampoco me gusta Tampoco me gusta No sé cómo editan mucho Pero bueno Así que eso Yo es un copy que recomiendo Porque de verdad Para la gente que ha leído Lo canqui De verdad Yo Quiero ser Yo no sé si estoy más viejo Estoy más llorón Pero yo lo encontré Súper lindo Yo con el especial De la luna Que es muy lindo Este es igual de lindo Porque es la misma parte ¿Cachai? Van a la luna también Entonces Es súper lindo Y por eso Y aquí es la parte Que me como mis palabras Por eso El especial número 0 Tenía la luna Porque van a la luna También de nuevo Y me emocioné Donde mismo Me emocioné En el cómic El de la luna Cuando conté La vez anterior Lo que había leído En este Me emocioné En la misma parte ¿Cachai? Así como que Como que tiré Mi lagrimita Aquí como Y también porque Está el hecho De que Claro Soy una persona distinta Que tiene hijos Por lo tanto Que tiene una hija Entonces Me pegan diferentes Las cosas Me pegan diferentes Las cosas Porque aquí estamos Viendo un padre Que quiere ver Que no quiere Morir Sabiendo que su hijo Está en el infierno Y que es un poco El pecadillo Que tiene Que pagar ese pecado Por haberlo Llamado Con una de las llaves Haberlo llamado A pasar como estaba Y se encontró Con la sorpresa Que estaba peor Así que eso Ese es el cómic Que yo leí esta semana Yo lo recomiendo Harto Porque me gusta Sandman Porque me gusta La franquí Y de verdad Para mí me cayó Perfecto Pero si alguien más Quiere atreverse a leerlo De verdad Compralo Porque esto es un plus No un pero En su biblioteca En términos muy simples Me conversiste En serio O sea Lo estoy viendo aquí En En Busca Libre Cuánto está Y creo que tal vez Compré ese Es que no pillo el panino Te ganaste el bonus Está bueno Está bueno Me gustó Me gustó Ya Fernando Te toca Dale Yo Ya Sí Tú echaste A Cristian Alagua Te toca Tengo esta miniserie De vértigo Lecho de muerte Deathbed En inglés Con el guionista Joshua Williamson Y Uno de la casa Que es Riley Rosmo Riley Rosmo Es un Ilustrador Que Ha trabajado En una miniserie De Detective Marciano Y actualmente Está Ilustrando El título Mensual De Harley Quinn Si Déjame hacer la mención Que la portada Se parece un poquito A la de Harley Quinn O sea Es que es el estilo De Riley Rosmo Así Este compadre es Bueno ¿De qué trata esta Miniserie De ese vértigo Que está editada Por SC Es de 2019 Es la historia De Antonio Luna Un Hombre Hiper millonario No puede ser multis Hiper millonario Que está en su lecho De muerte Y Contrata los servicios De una Escritora Que está pasando Por un periodo Muy mediocre Y que no ha tenido Un éxito Esperado Y su representante Hace el nexo Para que Ella Sea La escritora Fantasma De la Autobiografía De este caballero Que está en su lecho De muerte Él quiere contarle A ella Su vida Ese Ese era Objetivo Ella al principio Recañadiente ¿Para qué voy a ir? Que En realidad Ella está Bueno La típica objeción De los escritores Que al final de cuentas Terminan cediendo Por la plata Claro Entonces está ella Con la nube negra De hecho Cuando ella La representante Le avisa Que tiene Que tiene Este nuevo contrato Y está Sentada En la taza El baño Entonces La escena Inmediatamente Te dice Cómo es Esta escritora Ya te dice Que ya Va en contra Ya Toma el taxi Va a la mansión Del compadre Llega a la mansión Le abre El mayordomo Con la Ama de casa Y todos Como seriote Y es casi Un museo Tiene Reliquias De todos Sus viajes De todas Sus aventuras Porque de a poquitito Empiezan a investigar De De quién es Este tipo ¿Quién es Antonio Luna? Y llega Donde Antonio Luna Está En su Inmensa habitación El viejo Demacrado Con mascarilla Está en las últimas Y quiere Que lo Lo que le queda De oxígeno Es para que Él le pueda Relatar Su vida Al compadre Y Hasta ahí Nada Novedoso Hasta que El tipo Le dice A los médicos Que se alejen Que él quiere Estar Con la Con la Escritora Solamente Para que Él anote Y de repente Empiezan a aparecer Unas momias A atacar Antonio Luna De la nada Y él se levanta En pelota Con armamento Y todo Y se empieza A pitear A todas Las momias Y la periodista Oiga Pero si usted No se estaba Muriendo No Era todo Un engaño Yo anuncié Que me iba A morir Porque Sabía que Mis enemigos Iban a querer Estar acá Así que no Yo me iba A vengar De todos Mis enemigos Y se le cambia Todo el panorama A la tipa Porque le dice ¿Sabes lo que yo quiero? Que tú me acompañes En mi aventura Y se pasó A mi vida Y ahí yo Conmigo chalao Y la tipa Le Ya Ok Lo acompaña Porque Una de las Momias Que en realidad Eran unos Tipos Vestidos de momias Le dice Que Que El objetivo De atacarlo A él En su mansión Suponiendo Que estaba En el lecho De muerte Era porque Ellos quieren Asesinar A toda La gente Que ha estado Envolucrada En su vida En su vida Cosa que La historia Que él Tiene La pierda Como que Antonio Luna Necesita De todos Sus Amistades Contactos Para que Enriquezcan Su vida Y es Y es lo Que le Da El condimento A esta Autobiografía Que él Quiere Publicar Entonces Se va En una Travesía Por todo El mundo Intentando Evitar Que Estos Enemigos Asesinen A gente Que ha estado Involucrado En la aventura De Antonio Luna Y ahí Se empieza Cada episodio Que es una Miniserie De seis números Empieza a revelar Todo este cuento ¿Quién es Antonio Luna? ¿Por qué Por qué es tan Tan misterioso? ¿Cuáles son Sus obsesiones? ¿Cuáles son Sus miedos? ¿Por qué Es un tipo Ególatra? Es un tipo Muy arriesgado Es un tipo Que Para la edad Que tiene El tipo Está casi Que estuviera En la pasta Pero ya está Acelerado 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 Y quiere Acción Quiere aventura Y se descubre Que Formó Una Una iglesia Que tiene Devotos Que son unos Caníbales No sé Hay un montón De sorpresas Y Es como Es como Es como Es aventura Aventura Al cien Al cien Es muy loca La historia Hay hombres Lobos Hay Hay de todo ¿Cuántas páginas Son de ese? Mira De ese ser 152 páginas Si Eso estaba viendo aquí En la edición de ese Porque Es mucha historia Para tan poca hoja Creo yo Son seis números Según esto Es que Riley Rosmo Con el Con Joshua Williamson Se complementan Muy bien Muy bien El tipo Realmente Es un Bueno Es un estilo Muy Dinámico A pesar de que Hay harto diálogo Pero El El tipo Se dedica A hacer escenas De acción Potente ¿Cachai? Y Y no pierde El trazo No pierde El estilo De De caracterización De De los personajes Siempre Están bien armados El mismo Rostro Lo podría encontrar A 30 viñetas Más adelante No lo pierde El tipo Es muy buen Narrador Muy buen Narrador Y Y claro Se toma Sus licencias Porque Le gusta Ser muy Colorido Muy De uno Para tu Pella Muy Muy expresivo Y eso Hace que La historia Sea más Entretenida Independiente Como te digo Que Que hay Demasiado Diálogo Y Demasiado Texto De parte De Williamson Para ir Relatando Lo que Piensa El Protagonista Antonio Luna Lo que Piensa La Escritora Como Se van Pimponeando Como va Ella Odiando Este Trabajo Que aceptó Pero a la vez Le gusta Porque De cierta Manera La sacó De su De su Zona de confort Ella al principio Ella pasa a ser Una Una espectadora De De las situaciones De lo que De todo lo que está Viviendo Antonio Luna Pero después pasa a ser Protagonista Ella pasa a ser Casi como Fuese Una Una versión Bien la loca De Quijote Y Sancho ¿Sabes que Me recordó Lo que me estáis contando? A una película Antigua Con Michael Douglas Había una escritora Y Michael Douglas Era como un Danny Jones La joya del Nilo ¿Puede ser? No Esa es la segunda La primera Los cazadores De la Esmeralda perdida ¿Será? Es Me parece que esa es Esmeralda perdida Me parece que eso Es porque Bueno En inglés Es El romance De la piedra Dos tribunas Estas es la Transesmeralda perdida Esa es la traducción Que hicieron en América Romance in the Stone De hecho hay una canción Sí Y tiene como Bueno En esa Para los que no sepan Es una escritora Que por Diferentes motivos Viaja a Colombia Colombia queda Muy mal Parenada esta película Trafica de drogas Colombia Yo creo que esta es la película Que le ponen Mote a Colombia Y nunca más Se lo sacaron de encima Colombia O sea Si usted vio Si usted vio Encanto Es todo lo contrario No, no, no Es como No se habla de Bruno No, no, no Si usted vio Encanto Digo Oh, quiere ir a Colombia Quiere ir a Colombia Quiere ir a Colombia Ya Con esto Vea dos tribunes Y se va a dar cuenta De que Uff, Colombia Bueno En dos tribunes La Kathleen Turner Si mal no recuerdo La Sí Kathleen Turner Era la protagonista Era una escritoria De fama mundial De novelas De romance Tipo aeropuerto O sea En estas novelas gruesas Que uno Compran los aeropuertos De estaciones de buses No era ligera Tipo Daniel Steele Una cosa así Eso es ella Y siempre estuvo Encerrado en la casa O sea En su casa Escribía en su departamento En Nueva York Tenía mucho dinero Pero no decían nada con él Y de repente Por motivos y circunstancias Imprevistas Tiene que ir a Colombia A rescatar a su hermana Creo Y se encuentra con el personaje Michael Douglas Que es un aventurero En realidad Es un tipo de mal vivir Que vive en Colombia Haciendo lo que puede Y se encuentra con esta mujer Y llega a un acuerdo Y empieza toda la aventura Y deja de escribir Sobre aventuras Ella empieza a vivir Las aventuras Y llega a un punto Que en realidad En la joya del Nilo Se nota más Ella es la que tiene La aventura Después de eso Deja de ser como La víctima Entre comillas Ahora Dos brigones Tiene escenas hilarantes Con ella Sufriendo Como Claro Porque Siempre que te cuenten La aventura Es muy divertido O sea No sé si divertido Pero Es No sé Siempre omiten Como la parte de Bueno Cuando tú hay una aventura Igual te tienes que bañar Que es sucio Te cae Te pegas No hay dinero Tienes que Hacer No sé Siempre me gustó Que Por ejemplo En La comunidad El anillo De Tolkien Hay un momento En Nuevo Oromir Le dicen Miren Si vamos a subir La montaña Tenemos que llevar Ramitas de acá abajo Porque arriba no hay Y es como Ah yo no tenía idea Ese dato Y es la primera Es que Alguien hace una referencia Como de la realidad De una aventura Es como Sí, sí, sí Muy bonita la aventura Pero ¿De qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Vamos a estar Veinte Veinte días en el campo Caminando ¿Y qué comemos? Y hay que llevar Cruz flecha Y hay que llevar palitos Para hacer fuego Bueno A ella le pasa Todo esto En Dos Bribones Entonces Por lo que no estoy contando Fernando Esta historia Me parece un poco eso Tiene un cierto nivel De referencia Y es por En muchos aspectos Porque por ejemplo Antonio Luna Tiene la secta En la En la En la Tierra Hueca En la Ya, ya, ya El mito de la Tierra Hueca Ok Ahí Tiene combate A hombres lobos En la luna No sé Una hueá Volá, volá Es un tipo Aventurero Que fue Rockero Fue empresario Fue gánster Fue gente secreta Fue espía Fue todo un montón De huevos Pero tú Al principio La tipa Cree que Es pura chaya No va Pero cuando ya Es parte De la De la aventura De ir No sé Pues ir a París Después tiene que ir a Alemania Después tiene que ir Para otros lados Porque Para Realmente Palpar que el tipo Vivió Esa historia Porque ella Es la que tiene que Escribirlas después Entonces hay un momento Que Antonio Que Antonio Luna Está Ya Totalmente Bajoneado Que no quiere seguir Y va a aceptar Que va a morir Y le dice La periodista O sea La escritora Le dice Oye pero Si Si te mueres tú Y me muero yo ¿Quién mierda Va a contar tu historia? De ahí como que ¡Mi historia! Verdad De ahí como que Vuelvo a ser El tipo aventurero Muy quijote Muy quijote eso Muy quijote Muy entretenida De hecho Este cómic No es mío Este se lo compró Un amigo Que me dijo Oye Cómprame esta weá Saludos coque Yo sé que vas a ver El programa Lo leí Saludos coque Y Saludos coque Porque Saludos coque Especialmente porque Porque te pidieron Comprar un cómic nuevo Y te van a entregar Un cómic usado Algo así Con salivita Bueno El tema es que Muy buena recomendación Más que nada Porque él quería Él sigue Al ilustrador ¿Esta? Ya ¿La historia está cerrada? Es cerrada Es cerrada Es un arco de seis números Me encanta Pero mira Es como toda esta historia De Joshua Williamson Que parte como Caballería Se frena un poco La revuelve Y después toma vuelo de nuevo Y es lo que se hace acá Pero no deja de ser Una buena lectura Porque no te aburre Y se complementa bien El arte de Rosmo Con Con todo el trabajo De Williamson Así que Recomendada Está en español SC Desde ese vértigo Con una portada Que De un color rosado Con amarillo Así que Y está En SC Está La editaron A 16.95 No saben Cuánto estará Ahora Para qué Les vamos a mentir Pero Yo creo que Todos lo deben conseguir En Chazam Si no Pregunten Así es Ahí se compró Se llama Deadbed Lecho de muerte Joshua Williamson Rosmo E Iván Plasencia Sí que es el colorista Interesante Interesante A mí me gustan ese tipo de historias Así que también Vamos a darle otra más Para Para el saco Ok Vamos a darlo Fernando ¿Cuánto pagaste? Por esta Pagué 21 Está bien Sí 150 páginas 21 lucas He pagado más por menos Tapa dura Tapa dura Señores Sí, sí Bueno Es una de las discusiones que tenemos Porque ese 6 insiste en En tapaduras Cosas que No sé Necesario Pero Totalmente recomendado Si quieres leer Algo que No tiene que ver con superhéroes Más ligado a la A la aventura Pulp Y autoconclusivo Y autoconclusivo Seis numeritos Lecho de muerte Eso Otra recomendación Que a mí me convenció También Ya A ver Me toca a mí Yo voy a hablar esta vez De probablemente Una de las cosas más Y estoy buscando Estuve pensando Toda la tarde Qué calificativo darle Y ayudo solo Voy a explicar un poquito Todo el camino Para llegar a esta cuestión Rodrigo No tenía Nada que leer Porque ya que leí Todo lo que tenía pendiente Y era O releer algo Que ya hice la trampa Como tres veces O buscar Y como Pagué Kindle Unlimited Porque estamos en esa En esa para En este momento En el podcast Se me ocurrió Buscar en Kindle Unlimited Comics que hayan ganado El premio Eisner En algún momento Y debo reconocer Que está bien difícil La cosa No hay mucho Esto en serio Me sorprendió Lo poco que hay Están Pero no gratis Sino que hay que pagar El extra Que no es caro O sea Es un dólar Dos dólares Pero yo estaba Buscando específicamente Qué cosa gratis Podía obtener Con la sola Membresía mensual De Kindle Unlimited Que para el que no sepa Es Comixology Para Latinoamérica Sin VPN Ni cualquier En términos muy simple Pertiene a Amazon Bueno Como les dije No me fue muy bien La cosa es difícil De pillar Pero Me saltó Por lo que Gracias no sé quién Del Dios del Comic Yo creo Una obra Que yo llevaba Mucho tiempo Tratando de leer Y que está difícil Pillarla lamentablemente En castellano Que se llama La Sociedad De Dragones Del T La autora Se llama Keionil Es neozelandesa Y el único Calificativo O sea Más bien El calificativo Básico Que le puedo dar A este cómics Es que es Una de las cosas Más lindas Más bonitas Que yo he leído En mi vida Ya Es Una delicadeza En el dibujo Una belleza De dibujo No puedo Calificarlo Más de bonito En esos términos No es hermoso No es bello Es bonito Es boni Es un No sé Son de esas historias Que realmente Te aparecen En el camino Y tienes la gracia De disfrutarlo En términos simples ¿De qué se trata La Sociedad Dragones del T? Hay una niñita En un pueblo No identificado Que se llama Greta Greta Es un atrasgo Es hija De su madre Que es un atrasgo Y creo que su padre Es humano Pero no te lo definen Su madre Es blacksmith Es herrera Lo leí en inglés Es herrera Y se dedica A hacer trabajos Por encargo Y le encargan Cosas como Hoyitas Tazas de té Cosas así Pero como ella No quiere que se pierda La tradición De la forja Le está tratando De enseñar a Greta A forjar espadas Que es un trabajo Que ya no se ocupa Al parecer Estamos en un mundo ¿Por qué digo al parecer? Porque no está definido El mundo no está definido Estamos en un mundo En donde Hay paz Y por lo tanto La construcción de espadas No es necesaria Y como no es necesaria Es un arte Que está empezando A quedar en el olvido Y la madre de Greta No quiere que eso ocurra Y entonces Trata de enseñar a Greta Sobre la La forja El tema es que Greta Como toda buena niña Tiene otros intereses Y un día Paseando por ahí Encuentra un pequeño Animalito Que es como Más grande Que una lagartija Y este animalito Está siendo rodeado Por perros Y ocurre Una de las escenas Que me muestran Lo inteligente Que es este cómics Greta intenta salvar Esta lagartijita Y En vez de pegarles Con un palo Gritarle Tratar de asustarla Lo que hace Es deducir Ok Si están persiguiendo A esta lagartija Estos perros Debe ser porque Tienen hambre Y ella justo Había ido a comprar carne Porque su mamá Se lo encargó Pescó el trozo de carne Lo tiró lejos Y los perros Fueron a comerse la carne Y así salvarle a la lagartija ¿Por qué digo Que es inteligente? Porque es una forma Muy inteligente De salvar una situación Bastante peligrosa Y Usando mucha lógica Y después dice Bueno mi mamá Me va a retar Pero por salvar Este animalito Todo bien Y después descubre Que este animalito Todo pertenece A un ser Que se llama Oh se me acaba De olvidar el nombre Lo tengo Entrado por acá Ezequiel Ya ¿Por qué? Porque su padre Le dice No, no, no Ese dragoncito Ese es un dragón De té Y es de Ezequiel Ezequiel es un hombre Que viene acá Encarga de cosas A tu mamá Que de hecho Su mamá le dice Sí, él encarga Lo mejor de lo mejor Él encarga Hoyitas, tazas Y cosas así Y él Debe ser de él Se le debe haber perdido Y Greta va Por eso se llama Dragones de té Te lo han podido fumar No, no, no No va a ir para ese lado ¿Cómo se te ocurre? Por amor de Dios Por amor de Dios Es una alegoría No, no Después viene más grande La alegoría Espérate Si todavía no termina Con el tema de la alegoría Bueno El hecho Es que Este ser Ezequiel Ezequiel Le dice a Greta Que Los dragones de té Son seres Son seres sumamente delicados Que si tú No los cuidas Como corresponde Se mueren ¿Ya? Y es súper complicado Criarlos Y que le crezcan flores Y por lo tanto Por lo mismo Están como en peligro De extinción Por eso mismo Es como una especie Como de No sé Crianza de perritos De estos Tipos los bulldogs Que ahora Se está pidiendo Por los veterinarios Que nadie más Compre bulldogs Para que la especie Sea reformada Bueno El hecho es que Le dice Que ellos tienen Una sociedad Le dice que Tiene un amigo Que es Eric Que en realidad Es su pareja Que Tiene una sociedad De dragones de té En donde Enseñan a personas A cuidar los dragones Porque es muy complicado Los dragones de té No se dan con cualquiera Entonces tú tienes Que ganarte la confianza Del dragón de té Y tú no puedes Comprar un dragón de té Porque el dragón de té Se te muere Si no confía en ti Entonces hay un tema Y la forma de criarlo Y todo el asunto Y ahí Greta descubre A otra niña Que tiene un problema De memoria No entran mucho más allá Porque eso es parte De la historia Pero con el tiempo Descubren que Si tú cosechas Las hojas De los cuernos Y haces un té especial De cierta forma Mediante cierta ceremonia Tú puedes compartir Recuerdos importantes Del criador De la De la hoja de té Sí, sí Por eso te decía Por eso te decía Por eso te decía Tú puedes fumar ¿Cachai? Puedes Puedes ¿De qué se trata El cuento? Para empezar Tiene ciertas Metáforas Muy evidentes Que son Por ejemplo El tema de la diversidad Porque de hecho La pareja De De Ezequiel Es Hombre Es Eric Y ahí te cuentan Cómo se conocieron Y todo el tema Y te cuentan Su historia de amor Y los dos De referencia masculina ¿Por qué? Porque Ezequiel Es un ser antropomórfico Tipo dragón Es como un dragón Llama No te lo definen Y no creo que sea el tema Ya Después Greta Ayuda a una niña Que tiene problemas De una enfermedad Que lamentablemente Por A ver En términos simples Ella pertenecía a una secta De Chicas jóvenes Que Veían el futuro Y ella intentó ver más Ella Intentó ver todo el futuro posible Y como resultado de eso Su mente quedó dañada Y por lo tanto Olvida las cosas Olvida todo Olvida que ¿Eso es Minet? Minet Exactamente Ese es Minet Eh Entonces Hay ciertas metáforas Muy evidentes Pero hay otras más subverticias Que es por ejemplo La mantención de las tradiciones A mí me recordó un poco Todo esto El tema De la sociedad De dragones A los scouts Y no es broma Porque Se trata de hacer Gestos Lo que le enseñan A Greta Es que Los gestos son importantes Y por lo tanto Necesitas compromiso Necesitas ir Venir Todo el tiempo Porque si no Tu dragón No confía en ti Hay que cuidarlo De cierta forma Hay que rasparle Las escamas De cierta manera Porque si no Generan enfermedades Etcétera Etcétera Este es parte De los cómics Que yo diría El cómic Que Rodrigo busca Para su sobrina Definitivamente Hay también Un tema Con el tema De las tradiciones Que si es importante No mantener las tradiciones Y hasta qué punto Es importante Mantenerlas Pero en sí mismo Este cómic A ver El dibujo es Bonito Es Entretenido De leer Son 96 páginas Si mal no recuerdo Que se te leen Pero En una pasada Ni lo sentiste Y ya lo terminaste Tú quieres saber Más de la historia Katie O'Neill Ha hecho Tres publicaciones Ah bueno Este cómic Ganó el 2017 Cómic Al mejor webcomic Y al mejor cómic Para niños y adolescentes 2017 Y a raíz de eso Fue publicado En papel Originalmente Por Onipress No OVNIPress Onipress En inglés Y en castellano Lo publicó La cúpula En su momento Yo lo vi Y no lo pude comprar En su instante Está todavía En Buscalibre El primero En ¿Quién Están los tres números De De la De esta serie Que son La Sociedad de Dragones del T El Festival de Dragones del T Que es el libro dos Y Teedragon Tapestry Que es El tapiz de los dragones del T Que es el libro tres Ya Y Están en inglés Están en Kindle En castellano Según lo que yo investigué Solamente está el primero Lamentablemente Es un cómic Que a mí me parece Precioso Y yo creo Me voy a estar Comprando dos ediciones Una para mí Y una para la Para mi sobrina Porque Que cosa más linda Que cosa más linda De leer El único punto En contra del encuentro Es que es muy corto Y quiere saber más De todos los personajes En el libro segundo Lo estuve ojeando Antes del capítulo De hoy De grabar Y te cuenta Justamente Historias anteriores De De la época de Ezequiel El libro de tres Todavía no lo he ojeado Yo creo que me sigan Contando historias Creo que la O'Neill Hice un trabajo magnífico Es autora integral Es Es guionista Dibujante Y colorista Porque esto es un webcomic Y normalmente los webcomics Se editan de esa forma Es poco común Que haya un webcomic Editado por un equipo En general son Son de eso Y creo que Por lo que estuve leyendo En inglés Ella originalmente Lo editó Gratuitamente En su página web Me recordó mucho Lo que pasó con Nimona Que Nimona Es otro cómic Que yo mencioné En algún instante Que partió siendo webcomic Y después termina Siendo publicado en papel Eso La verdad No sé qué más decirles De esta cuestión Salvo Cómpenlo Si usted tiene un niño Adolescente Y quiere regalarle Algo bonito Y barato Cómpenlo Si usted también No quiere leer algo De superhéroes Y está buscando algo diferente Esta cuestión Es muy diferente Es muy linda Y eso No sé Comentarios De la cuestión Más menos cuántos años Porque estaba leyendo Las recomendaciones Y hay como una Decían 10 años Y otros dicen 8 años Yo te diría De 8 para arriba Yo te diría De 8 para arriba Que yo leo Creo que Una vez Tú lo mencionaste A mí me gusta Mucho leer Cómico infantil Y me gusta Hacerlo también Para regalarle A mi sobrina Que es la que Lectora La Pia Es muy lectora Y este Definitivamente Está en la línea Lamentablemente Lo que estuve viendo No está muy disponible De hecho No está ni barato Está a 30 mil pesos En En Busca Libre Ya Lo estuve viendo Si estaba en otros lados En Chile Y En su momento Yo lo vi en Chazán Pero tengo entendido Que está agotado Porque yo en un instante Le pregunté A Vicente Y estaba agotado Pero esperaban traer más No sé si habrá llegado Alguno de esos Y dudo mucho Que haya otra Comiquería que lo traiga Porque para que estamos Con cosas De hecho Lo comentábamos Los que traen europeos Son pocos Serían Chazán y Crazy Y el resto Muy eventualmente Y Y eso No sé No sé si quieren Alguna pregunta Algún comentario Yo la verdad Lo recomiendo Ojo cerrado 100% En algún momento Mientras estaba hablando Y oí Parece que viene Una cuarta entrega Sí Pero también no está Cati Cati la autora Se puso a hacer Otras cosas también Ahí está otro De hecho creo que Edito una novela corta También incluso Ya Ella es muy buena Escritora al parecer Y Me da Me da mucha lata Que solamente Hay un comentario En Busca Libre Que dice Ilustraciones muy lindas Y es como Es un poquito más Es un poquito más Que eso Ilustraciones muy lindas La edición en español Yo la he entendido Lo más probable Es que claro Que hayan editado El primer número Por el factor de Leisner Sí Eso arrastra harto Especialmente Por la editorial Que la edita Que es en la cúpula En general Es una editorial Que es Es más exclusiva Más dedicada Más chica Tiene Por eso son precios Más caros Sí Nunca he entendido Si tiene alguna Relación con Scholastic Porque usa Un símbolo parecido Pero bueno Mira no sé De hecho Este fue editado En un sello De la cúpula Que se llama Brúfalo Lector reediciones Y me parece Una opción Extraña De hecho Si pones Brúfalo Hay una página web Que no tiene actualización Desde el 2017 Pero es de la cúpula En realidad Claro Pero claro Es un cómic difícil De pillar Claro Estas cuestiones Son por él en inglés El mercado No sé No amo tanto Miren En Kindle está Yo lo tengo acá De hecho Les voy a poner Unos likes En el video A nuestros auditores En Kindle está A mí la verdad Me gustó mucho Me gustó mucho 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 Es una cosa bonita A ver De repente Yo no sé ustedes Pero yo de repente Necesito leer cosas bonitas Necesito ver cosas bonitas Cosas que Yo sé Para dónde vas Si yo sé No va a haber Ninguna cosa mala No estoy buscando eso Necesito Es como un descanso Para mi mente Y para mi alma De cierta forma Y por eso De repente Busco este tipo De lecturas Y hasta cumple 100% eso Este es un lugar seguro Este es un lugar seguro Evitar gente Leer esto Gente con la mente Sucia como yo Aunque yo Había consumo De marihuana Había consumo De psicotrópicos ahí Si una niña De menos de 10 años ¿Cómo se te ocurre Hombre? Aunque sea un trajo O sea ¿Cómo se te ocurre? Porque ahí estamos Pero este sitio Este sitio Nos vamos a tomar El tecito ¿Y qué haces primero? A ver A ver No es de los tés Que toma Vicente Es de los otros tés No sé daño No sé daño Cualquier Auditor del podcast De mucho tiempo Sabe que Vicente Toma esos tés Medio raros Que le hacen ver cosas Pero bueno Lo hace siempre En una ceremonia Muy especial Sí Ahora bueno Esta calle La que te unir La recomiendo ¿Qué es lo que se llama? Princess Princess Sí Princess Princess Lamentablemente De eso no lo vi Como digo Fuera del cómic En sí mismo Y la anécdota es Que yo estaba buscando Premios Eisner En King of the Limited Y la verdad No hay mucho Eso es la verdad Me parece decepcionante Porque Creo que Ya lo hemos dicho Más de una vez El Eisner Es uno de esos premios Que falla poco ¿Ya? Si salió en el Eisner Porque es bueno Mínimo es bueno Si no Extraordinario ¿Ya? Y que este cómic Este ahí Me parece súper bien Que haya ganado Eisner Me parece súper bien Es una lástima Que King of the Limited No tenga más De este tipo De ediciones De ganar Eisner Pero eso O sea Pero con Batman Está lleno Batman Créate Pero si es el tema Está lleno A eso voy O sea Como digo Mi misión Mi fin Fue ¿Qué puedo pillar En King of the Limited Solamente con la membresía Y esto fue una de las pocas cosas Que pillé En esos términos ¿Ya? Hay otros ganadores Que de hecho No he mencionado ¿Cuál es el otro ganador De Eisner Que va a estar ahí? Porque justamente Nuestra lectura Apagada Que lo tuvimos que correr Por temas De la muerte de Team Sale El mes pasado Pero ya Ya va Ya va Tranquilo Tranquilo Así que eso gente No sé Comentarios Fernando Dígame Cristian No no Termina los comentarios No no Por favor Fernando Comenta Fernando comenta Solamente quería Volviendo al tema De Wakanda Forever Ya ya Les presento El look de Atuma Enemigo De Namor ¿Qué quieres que te diga? Quiero ver la película Pero nada más Sí Oye Lo que quería decir Era que Tu hermano Nos va a retar Pero Olvidamos Salud a los Patreons Así que Es un buen momento Para saludarlos Sí Les recordamos Muchas gracias a los Patreons Que nos han apoyado Desde que abrimos Patreons Gracias Y a los nuevos Que se han incorporado En este último tiempo Les quiero dar las gracias Personalmente Gracias a ustedes Este podcast es posible Les recordamos Que tenemos dos tipos De membresía Una membresía Por 3 dólares Que ya estoy viendo A ver si la bajamos a 2 Porque Otra vez Por como está el dólar De hecho la teníamos Larga Entonces la teníamos Más alta Por como está el dólar Estoy pensando A bajar a 2 Y una membresía Por 70 dólares 70 dólares Que de hecho El mes pasado Se pagó una Que te permite Escoger un tema Para el podcast De cómic Por favor No se nos distraigan De eso estamos hablando Y participar en el podcast Si quieren O pueden Y o pueden Y eso Todos los patreons Siempre son mencionados En nuestro podcast Al principio El Doom Patreon El Doom Patreon La Doom Patreon Está en los créditos Al principio del video Y al final Y también Aparecen mencionadas Las descripciones De todos los podcasts Que hemos hecho Desde que hiciste El sistema Patreon Y no se les olvide A ti Que quieres Clone Wars A ti Que quieres La saga De Carnage A ti Que quieres Spawn Para Hay más A los que quieren The Walking Dead Este otro Tiene una serie detrás Esto es una dictadura No lo dejan En el cómic Si te parece poco Chicos Esto es lo que leemos Estuve a punto Estuve a punto Así como de comentar Que he leído The Walking Dead Solo para Para tocar La tierra De Batman Mientras no sea yo El que Tú puedes leer Lo que se te pegue La regalada Yo Walking Dead No Así como voluntariamente ¿Quieren que leamos Cómic de Rob Leifel? Paga No, no Para eso sí Tenían que pagar Paga Caminando América Caminando América Paga Caminando Bueno Hablando de Después tenemos que Hacer el reloj de pauta Porque tenemos Tenemos Que vamos a seguir Leyendo Ah sí, sí, sí No, sí Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Bueno Ya gente No vamos a estirar el chicle Innecesariamente Como hemos dicho Creo que tenemos Un capítulo De la hora y media Que está re bien Me encantan los capítulos cortitos Cuando están Les prometemos Que la próxima semana Vamos a hablar más Y vamos a disparar más Vamos a guardar noticias Y todas las que Fernando Norio Por trabajar Sí Es que la próxima semana Voy a ver Thor Ah, yo no compré Sí, ya Ahí me cagaste Me voy a tirar Los spoilers Dale Bueno ¿Cuándo estrenan Thor? El miércoles Miércoles Es el miércoles Siete O seis El seis Seis en la noche El jueves siete Ya gente Vamos a dejar de acá Eso Cuídense mucho Chau amigos Gracias por todo Gracias por escucharnos Gracias por la buena onda Comenten por favor Y eso Suscríbanse A ver A la campanita Y todas esas cosas Que dicen los youtubers Que nosotros no lo somos Pero Ustedes Tendenle Chao Adios Adios Gracias.